desde que los cromos contarán nuevamente con microsoft 365 windows terminal preview 1.17 incorpora mica y otras mejoras hay una filtración de windows 11 que trae un mezclador de volumen moderno y hay que hablar también acerca de esta polémica en referencia a la actualización forzosa de windows 11 22 h 2 no forzará el reinicio de los sistemas y hay una controversia pero también hay que sacar que windows 11 pronto podría permitir ejecutar una actualización en lugar sin medios de instalación vámonos con esa intro y comenzamos y estimado amigo antes de iniciar con este vídeo déjame decirte que este vídeo estoy de ustedes gracias a cdk offer líder en licencias completamente seguras completamente genuinas patentadas por microsoft así es que puedes adquirir tu licencia de windows 10 de windows 11 de office 2021 programas de optimización antivirus los puede estar encontrando en el sitio oficial de cdk offer así es que te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción también código de descuento mts 20 para que inicies con todo y arranques de manera espectacular con este 2023 teniendo un sistema completamente original así es que dicho todo lo anterior vamos a comenzar quiero destacar ya de antemano que me estaré escuchando un poco mal de la garganta en efecto estoy enfermo ya estoy tomando el medicamento pero bueno vamos mejorando poco a poco así es que vámonos con la información importante porque los chromebook contarán con microsoft 365 nuevamente y es que hace unos meses microsoft decía frenar el desarrollo de las aplicaciones de office 365 ahora denominadas microsoft 365 esto en los chromebooks en su lugar se ofrecían las aplicaciones web progresivas para los usuarios en este sistema operativo ahora ante la petición de los usuarios de google se facilitará la instalación de las web apps y bueno por mucho que google que quiera proporcionar su suite ofimática sigue siendo el rey obviamente los de microsoft eso lo saben la empresa de mountain view y bueno por eso están ofreciendo las posibilidades de instalar office y one day los usuarios de esta suite obviamente se sientan más cómodos es importante para todos los usuarios de chromebook tener las herramientas fácilmente disponibles para acceder a los archivos que necesitan para hacer las cosas actualmente los usuarios de microsoft 365 y del software de one day pueden utilizar el pro web web app instalable para sus necesidades por ejemplo word powerpoint excel para ayudar aún más a esos usuarios chromebook tendrá una nueva integración a finales de este año con chrome o es facilitando la instalación del app y la apertura de los archivos eso también exigirá que microsoft mejore sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones web y veremos si el gigante red moon puede ofrecer una alternativa a condiciones con esta decisión vámonos con lo siguiente porque windows terminal preview 1.17 ya está disponible incorpora mica y hay otras mejoras y si windows terminal se convirtió en la herramienta de línea de comandos por defecto de windows 11 allá por el octubre de 2022 esto supone que microsoft está más centrada que nunca convertirse en una empresa que obviamente invierte en sus productos derivados del sistema de windows 11 y bueno windows terminal preview finalmente ya aterrizó en la versión 1.17 incluye el soporte para personalizar las listas desplegables para añadir carpetas separadores y perfiles editando el archivo de setting puntos johns además otras características que pueden gustar algunos es la posibilidad de reiniciar un proceso pulsando intro después de que haya terminado además también se pueden configurar los parámetros de posición de inicio en la sección de el inicio de la interfaz de usuarios en configuración a todo esto otra vez estará sacando en la fuente de desblocks de microsoft ahí abajo en descripción vámonos ahora con lo siguiente se dio otra pequeña filtración recordemos que teníamos ya la filtración de que se va a estar trabajando en un nuevo explorador de archivos para windows 11 así es que ya estarás viendo ahí como tal las imágenes se habla de que esto va a llegar en este año 2023 se hablaba de una mejora sustancial en el explorador de archivos pero también se habla de otra filtración que sería un nuevo mezclador de volumen la forma más rápida de cambiar volumen de las aplicaciones y navegadores individuales es haciendo clic en el icono de volumen para abrir el mezclador de volumen se puede acceder a él a este mezclador de volumen sólo a través de la aplicación de configuración que te permite cambiar este volumen de cualquier navegador o aplicación abierta para hacer que una aplicación específica sea más fuerte y afortunadamente microsoft finalmente estaría probando un nuevo mezclador de volumen moderno al que se puede acceder directamente a través de la propia barra de tareas similar al mezclador de volumen de windows 10 el gigante tecnológico no ha hablado públicamente sobre este esta pequeña filtración esto se ha revelado en un código oculto en una compilación la más reciente para el canal de desarrollo como puedes ver ahí puedes bajar aumentar rápidamente volumen de cualquier aplicación abierta mientras hace que las aplicaciones de música como spotify sean más fuertes por supuesto también puedes silenciar cualquier aplicación para hacer que otra aplicación o sistema suene más fuerte obviamente la idea es facilitar la gestión de sonido dentro del sistema operativo el nuevo mezclador de volumen ahí en windows 11 destacarlo está oculto y el público no puede probarlo eso es porque todavía se está trabajando en ello y microsoft aún no está listo para hablar acerca de esta función que van a implementar serían herramientas experimentales que como tal ya lo sabemos están ahí completamente ocultas en el programa de windows inside en ahí prácticamente en el canal de desarrollo así es que no hay manera aún en el canal estable de habilitar las pero se van viendo poco a poco como es que claro tendrá ya nuevas funciones implementadas en este año 2023 windows 11 y vámonos porque seguimos mismo todo en referencia a windows 11 porque hace un par de días hablábamos acerca de que microsoft te va a obligar a que actualices a la versión 22 h 2 y que encuentras en windows 11 21 h 1 continúa hay un poco acerca de la polémica también se destaca que microsoft autorizó oficialmente que los usuarios confirmados no se actualizarán a la fuerza a la nueva versión su dispositivo no se reiniciará durante el trabajo cualquier otra actividad la actualización automática significa descargar los archivos actualizados y preparar la pc para la instalación no significa que microsoft reiniciarán el sistema en medios de su juego ni de nada que te interrumpa eso sólo lo destacó un poco más tarde así es que windows 11 22 h 2 es una actualización que destaca microsoft que es decente o sea se está lavando un poquito las manos destacando que si estás en la versión 21 h 1 actualices sí o sí a la 22 h 2 porque es una actualización que ellos destacan como una excelente alternativa es una actualización decente esto es esta actualización perdón de funciones comenzó a implementarse en octubre de 2022 e introdujo la compatibilidad con el tan esperado arrastrar y soltar las mejoras en las pestañas con el explorador de archivos y bueno microsoft está preparando varias actualizaciones de momento y es por ello que yo creo que está incitando a que ya te pases a esta versión 22 h 2 y por otra parte ya para rematar este vídeo también será otra alternativa no como tal en los requisitos pero si al momento de instalar windows 11 de una nueva versión windows 11 pronto podría permitirte ejecutar una actualización en el lugar que se destaca sin medios de instalación y es que durante muchos años una actualización en el lugar fue algo que la empresa de ti realizaron para aprovechar la oferta de actualización gratuita de windows 10 con el tiempo los consumidores también comenzaron a preferir las actualizaciones en el lugar para arreglar problemas con instalación existente de windows sin perder archivos personales la esto se destaca actualización del lugar es siempre la mejor opción cuando se actualiza un nuevo sistema operativo esto incluye actualizar una pc con windows 10 o a windows 11 o incluso en tres versiones de windows 11 bueno para aquellos que no saben una actualización en el lugar se refiere a la opción actualizar esta pc ahora esta herramienta de creación de medios para realizar alteración de lugares debe de descargarse la herramienta de creación de medios es decir clic en la opción actualizar esta pc para comenzar a reinstalar la obviamente la versión más reciente del sistema esta función se usa para solucionar problemas de windows pero también es una de las mejores formas de actualizar las pc y si bien es cierto la herramienta de creación de medios funciona bastante bien microsoft busca hacer el proceso de actuación que sea ahora más rápida fácil para windows 11 a través de una nueva opción en la configuración de windows update en las compilaciones de vista previo más reciente microsoft está probando una nueva característica que combina la actualización en el lugar y las capacidades de la herramienta de creación de medios en un solo paquete para facilitar a los usuarios la reinstalación de la actualización o compilaciones existentes como puedes ver ahí hay una opción oculta llamada solucionar problemas sin reiniciar la pc en la página del sistema recuperación de la aplicación y configuración y microsoft la describe como una nueva forma de reinstalar la versión existente de windows 11 reiniciar puedes llevar un tiempo primero intentar resolver los problemas ejecutando un solucionador de problemas señaló así microsoft y por el momento la opción no hace nada ya que es un marcador de posición pero esto podría cambiar en las próximas compilaciones de vista previa así es que se espera que este nuevo método de agrupar actualizaciones en el lugar como una opción en las aplicaciones de configuración evite problemas de actualizaciones que a veces se veían en el pasado así es que es un cambio que se ha destacado en la compilación 25 mil 284 así es que y debes de tener tu windows 10 tu windows 11 o office 2021 completamente ya activado con una licencia genuina validada original patentada por microsoft y de la mano de todo esto está si se de que el líder experto en licencias así es que te voy a estar dejando esta tremenda plataforma puedes obtener windows 10 windows 11 office 2021 varios combos aplicando el código de descuento exclusivo mts 20 lo añades ahí y los métodos de pago amigo mío son completamente flexibles y cuando todo esto lo realices en el user center estará apareciendo todo tu orden de pago ahí todo en referencia lo que es tu licencia los llevas hasta tu sistema o hasta tu producto de microsoft y de esta manera ya obtendrás un sistema o un producto de microsoft completamente genuino y completamente original así es que ya ya lo sabes arranca con todo este 2023 teniendo un sistema o un producto de microsoft de una manera completamente espectacular así es que nada así me despido nos veremos hasta la próxima bye bye y 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